Bueno, estamos reunidas las docentes jubiladas, la comisión de docentes jubiladas, mejor dicho, para tratar de la última cena del año. Muy bien. Ustedes verán caras distintas, se ha renovado la comisión parcialmente, no total, ustedes verán caras nuevas, más jóvenes que la anterior, que tienen muchas ganas de trabajar, por eso nosotros queremos dar paso a las nuevas, así más adelante se hacen cargo las nuevas. Esperamos que tengan buenas ideas, vamos a seguir trabajando al lado de ellas, las más maduritas, así que mucha fuerza y vamos a salir adelante, vamos a hacer actos solidarios, vamos a ver qué pensamos para el año 2015. Así se ha renovado la comisión, hemos estado hablando de varios temas, pero bueno, ahora en este momento lo que más nos urge es invitar a las docentes jubiladas a la cena de fin de año, donde vamos a brindar para despedir este año y para recibir el próximo. Lo vamos a hacer en el Club Progreso el jueves 27 de noviembre, a las 21 horas. Vamos a tener un menú con empanadas, pollo, asado, postre, vamos a brindar, va a haber pan dulce, budín y regalos también y vamos a terminar la noche con un baile, así que las invitamos a todas las que nos vemos cotidianamente para que nos compren entradas, tarjetas, perdón. Las tarjetas las vamos a tener los de la comisión y bueno, que nos llamen a los teléfonos si nos conocen para pedirnos porque tenemos que ir reservando el lugar. ¡Gracias!